Fue jugar con la misma intensidad que ellos y si posible un poquito más, es un equipo muy dinámico, muy bien armado, no ha perdido ningún partido de local y mucha gente decía que iba a pelear por el descenso, pero lo vemos en la cancha que tiene mucha calidad para estar donde están, ha logrado llegar a la semifinal con muy buen trabajo y nosotros sabemos que va a ser muy complicado el partido domingo, pero igual estemos en nuestra casa, hay que sacar provecho de todo esto. Pero el fútbol está más por contundencia que por justicia, entonces al final logramos empatar el partido y hay que estar más listos y vivos para el partido de domingo. Es complicado porque si nos metemos en este tema, vamos a pensar que uno habla demasiado, pero las cosas son en la cancha, yo de verdad respeto mucho al Necaxa porque ha hecho muy bien trabajo, pero nosotros cuando hacemos las cosas bien es que siempre nos echan la mano, o sea, lo que más me duele es que nosotros nunca tenemos mérito, o sea, siempre nos quita el mérito. Empatamos un partido complicado, generamos muchas oportunidades en la primera mitad, estamos en una semifinal y al final siempre hay personas que nos han echado la mano, o sea, nunca nosotros decimos nada o qué.